Contravía Vamos a seguir luchando por la libertad de los que quedaron Porque tenemos que sacar a los que quedaron también Dios quiera que sea por negociación Pero si no es así, tengamos confianza en nuestras fuerzas militares Y hoy también en este momento Quiero decirles que estoy pensando en aquellos que nunca volverán Que este instante de felicidad No nos haga olvidar que es un milagro Que otros murieron Pienso en los diputados del Valle Pienso en las víctimas de Urrao Pienso en todos los secuestrados en Colombia Que han muerto en manos de la guerrilla A todos los secuestrados de Colombia Los vamos a sacar de ahí La paz se tiene que hacer con el compromiso De que no hayan más secuestrados No solamente los del canje humanitario El acuerdo humanitario, no todos Aún aquellos que están por rescate económico Todos tienen que sentir que la unión de los colombianos Esa unión nacional nos va a llevar A que todos vuelvan Salos y salvos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todos los secuestrados Son palabras de Ingrid Betancourt Minutos después de descender del avión Que la regresó a la libertad Seis días de júbilo Por el operativo brillante De nuestras Fuerzas Armadas Es hora de recordar entonces A los que aún están En la profundidad de la selva Y que no podemos olvidar Ellos son Soy el subintendente Soy el subintendente Wilson Rojas Medina Primero Moreno Chabuesal Luis Alfredo Soy el cabo primero de Transfrento Luis Alfante Soy el sarrento segundo César Augusto Lazo González Soy el subintendente Soy el subintendente José Libardo Corero Carrero Soy el subintendente Carlos E. Duarte Soy el cabo primero del ejército Luis Arturo García Mi nombre es Pablo Emilio Moncayo Cabrera Soy el capitán Esgarricid Duarte Valero Soy el teniente Elkin Hernández Rivas Mi nombre es Luis Alberto Erazo Maya Yo soy el cabo segundo del ejército Martínez Estrada Livio José Soy el intendente Álvaro Moreno De la toma de Curillo Soy el soldado profesional Domínguez Castro William Giovanni Soy Cisifredo López Tobón Diputado del Valle del Cáucas Y cursado por las FARC El pasado 11 de abril Mientras me encontraba trabajando El país y el mundo Presidente le reconocen a usted Su capacidad de trabajo Y su mano dura Pero solamente Su corazón grande Puede viabilizar un acuerdo humanitario Que termine con este drama Contravía La gente Las personas Las familias Se abrazan Hay sentimientos encontrados El espectador vuelve a circular a diario Con todo el análisis y profundidad Que ya conoces Ahora con un nuevo formato Las grandes firmas de opinión Y más contenido Porque la fuerza de lo que dices a diario Está en lo que lees a diario Contravía El canciller francés Bernard Kuzner Se reúne con los familiares De los militares y civiles Que aún permanecen en poder de las FARC La pregunta de los familiares Es solamente una Francia y el grupo de países amigos Conformado por Suiza y España Seguirán apoyando el acuerdo humanitario Los familiares saben Que para sacarlos A todos los que quedan en la selva Para regresarlos a la libertad En este momento Es importante el apoyo De los países amigos Ayudando también Para que nos salga todo bien Que sea muy pronto Que nos sigan acompañando Gracias Que Dios me lo bendiga A usted y a la doctora Un abrazo Que sea muy grande De acuerdo Gracias Y respetar Inclusive aquí está Señor Ministro Mayor Guevara Que murió en Cantiverio El 20 de enero De 2006 Nos han entregado el cadáver Aquí está la madre Que ahorita va a hablar También están varios De los Sí Y la hija También aquí está El intendente de la policía Que a justicia Y nos confirmó Los confirmaron Los compañeros ayer Que lo mataron Hace cinco años La guerrilla de las FARC No había dicho nada Y obviamente No nos han entregado El cadáver De la policía Y naturalmente Nos han parado El cuerpo Y nosotros Le sigo diciendo Señor Ministro Que confiamos En la palabra Del gobierno francés Pero que Pero que nosotros Para nosotros Ha sido importante Que en este momento Haya 15 personas Libres Vivas y libres Gracias a Dios Por el rescate Que se dio De inteligencia Militar Y que no hubo Ni balas Ni muertos Pero eso no es todo Para nosotros No es todo Para nosotros No hubo ni muertos Y no ha pasado Absolutamente Nada mal Afortunadamente Pero estamos convencidas De que el rescate Es una lotería En Urrabo, Antioquia En 2003 Fue negativo Ayer fue positivo Creemos que ahora Va a ser más difícil El rescate militar Hay unos que van a cumplir El 21 de diciembre 11 años La mayoría Llevan 9 y 10 años En cautiverio Nosotros seguimos insistiendo Seguiremos insistiendo Por el acuerdo humanitario Porque creemos Que el diálogo Es lo mejor Un acuerdo humanitario Se tiene que hacer Entre dos partes Y esto entonces Sería la Cruz Roja Internacional Puesto que no se trata De una guerra oficial Ustedes hablaron Con la Cruz Roja Internacional Me imagino Siempre hemos hablado Con la Cruz Roja Internacional Pero lo que nosotros Tenemos entendido Y esa era una pregunta Que quería hacerle Al señor Ministro Ustedes dicen Que nos siguen acompañando Es posible El acompañamiento Como lo venían haciendo Sigue el gobierno Colombiano Dándoles a ustedes La apertura A Suiza Francia Y España Para que sigan Buscando el acercamiento Entre la guerrilla Las Faris Y el gobierno El presidente Uribe Podemos ver esto Que eso es lo importante Para nosotros De acuerdo Entonces vamos a seguir Camino por supuesto Señor Canciller Bienvenido a Colombia Y gracias por toda la labor Que ha hecho Francia Junto con el grupo De países amigos Para la liberación De estos compatriotes Una pregunta muy concreta Señor Canciller Y quizás Interpretando El sentir De Marlene Ustedes seguirán ¿Cómo podríamos entrar A lo mejor Peut-être de la détente Y peut-être de la paz Que je souhaiterais De la distension Y la paz Tal vez No Si je veux bien Dire ça Mais Je veux surtout Parler de l'accord Humanitaire A cuero humanitario De l'accord Humanitario Ça c'est possible Pour un pays Tiers Alors Bon Marlene Dit Que la Croix-Rouge A été contactée Il y a déjà Quelque temps A vous continuez A parler Parce que c'est quand même Les rois De l'accord Humanitaire C'est quand même Au terme De la Convention de Genève La Croix-Rouge Internationale Qui même En cas de conflit Interne Comme celui-là Son les représentants De l'espoir Et je sais aussi Que la Croix-Rouge Internationale A participé A la délivrance De un certain nombre D'otages Y precisamente A ayudado Para la liberación De secuestrados En el mundo Oui mais ça fait rien Même en comptant Sur la Croix-Rouge On a toujours Vraiment besoin De l'appui De la France De la Suisse Mais je peux demander Officiellement Avec mes amis suisses Surtout Parce que la Croix-Rouge Vous savez Est une organisation privée De statut suisse Et bien On peut essayer De continuer Et je peux même Rencontrer Mon ami Le président De la Croix-Rouge Internationale Qui est venu Sur le Saman D'accord Je me ferai Le président De la République Nicolas Sarkozy L'a déclaré Et en ces termes Même Il faut maintenant Libérer Tous les otages Donc nous le ferons Je vous remercie beaucoup Et je voudrais Vous dire quelque chose Vous êtes formidables Vous êtes formidables Vous vous battez Pour vos prisonniers Vous vous battez Pour tous les otages Et je vous remercie De cette leçon Je vous remercie Je vous remercie Moi je vous remercie Au mauvais Je vous remercie Je vous remercie Au je eventually Merci Adoro a Pincho, lo admiro para mí. El héroe de todo este combo de secuestrados, Pincho. Miren, yo les quiero contar a ustedes, Pincho no sabía nadar. Bienvenida, bendiciones, pero por montones. Ustedes también tienen que estar acá tan solidarios. Mi corazón siempre se ha venido a sus padres. Gracias. 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 Una amiga que trabaja en la alcaldía. Muy bien, muy bien, muy bien que tengamos infiltrados nosotros también, que hagamos inteligencia nosotros también. Sí, y yo también, porque si tienes un trabajo de equipo, es la unión que va a hacer la fuerza y que nos va a permitir hacer venir lo que resta en la actividad. Él me está diciendo que ustedes cuentan conmigo, entonces yo les digo, sí, ellos cuentan conmigo, pero yo cuento con ellos. Porque esto es un equipo, y es unidos como los vamos a traer. Gracias. Abrice, listo, o sea que te das un coquitos allá. Unidos como los vamos a traer. Yo soy un estado de secuestrado. Gracias. 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 Ingrid viaja a París con la promesa de trabajar por la libertad de todos los secuestrados. El canciller francés promete los buenos oficios de su gobierno, pero entre tanto, se filtra desde Suiza el supuesto pago de la liberación de Ingrid por una cantidad de 20 millones de dólares, que hasta el momento no tiene pies ni cabeza. Contravía. Lo que se ve aquí, lo que ha vivido en el estadio, es cosa de locos. Nadie creía que esto se pudiera ganar. La gente no se cansa de corear. El espectador vuelve a circular a diario con todo el análisis y profundidad que ya conoces. Ahora con un nuevo formato, las grandes firmas de opinión y más contenido. Porque la fuerza de lo que dices a diario está en lo que lees a diario. Las víctimas tienen derechos. Ingrese ya a la página www.hazlojusto.org No lo justifiques, hazlo justo. Contravía. Había tres mandos muy cercanos a los secuestrados de las FARC. Eran Asprilla, Gafas y César. ¿Alguno de ellos fue, digamos, fue comprado por la inteligencia militar? ¿Alguno de ellos fue el que filtró la operación? No, ninguno de ellos. Porque ninguno de ellos colaboró de ninguna forma. Todo lo contrario. Los dos que se subieron al helicóptero, César y Gafas, los tuvimos que neutralizar en el vuelo porque no eran parte de todo este tinglado. De manera que no. Aquí no se va a pagar recompensa. Eventualmente se le podrá pagar una recompensa a la persona o personas de las FARC que nos ayudaron. Porque eventualmente les dijimos que cuando nos encontráramos en un futuro, si se desmovilizaban, les ayudaríamos. Ministro, en algún momento los delegados Jean-Pierre Gortard del gobierno suizo y Noel Sainz del gobierno francés tuvieron conocimiento de este operativo. ¿Cómo jugó la aparición de estos dos personajes en la escena del operativo? Ninguno, ninguno en absoluto. Lo que pasó es que ellos llegaron, provenientes del Ecuador, el jueves anterior y nos pidieron permiso para entrar a buscar contacto con las FARC en el sur del país. Por eso mucha gente se imaginó que era con Alfonso Cano y nosotros les dimos el permiso y les dimos inclusive las garantías. Pero se nos ocurrió de pronto filtrar esa información. ¿Por qué? Porque en cierta forma corroboraba la novela que le habíamos vendido a César y eso como que complementaba. Pero nada tuvieron que ver estos dos caballeros suizos y franceses con operación. Simplemente que, como digo yo, fue una feliz coincidencia y cuando eso sucedió, yo dije, Dios está de nuestro lado. Ministro, pero ¿no considera usted que fue muy riesgoso haber filtrado esa información cuando precisamente los dos delegados estaban reunidos con las FARC? Pero no está de por medio. Nada le dijimos a César, no los mencionamos, ellos no tenían nada que ver. Es decir, una cosa era el contacto que estaban buscando y otra cosa era esta operación. Supongamos que se filtrara la operación. Correcto. Supongamos, estos señores, ¿qué tenían que ver con eso? Las FARC iban a decir, nada, no tenían nada que ver. Es una cosa totalmente diferente. Lo que pasa es que para nuestros propósitos podría servir simplemente como complemento o como ratificando la novela. Pues, ministro, como ve uno las cosas, las FARC con el acuerdo humanitario pretendían, el reconocimiento político, pretendían salir de la lista de terroristas de la comunidad internacional, pero ¿se convierte el acuerdo humanitario en su mayor enemigo, en su mayor catástrofe? Sí, yo creo que, paradójicamente, su propósito, como usted bien lo menciona, era ganar espacio político internacional, poner al gobierno contra la pared, atacar al presidente Uribe, ganar espacio estratégico, por eso insistían tanto en Pradera y Florida. Y eso lo vimos que esos eran los objetivos en los documentos que encontramos donde el computador de Raúl Reyes. Está casi que confirmado cómo estaba todo libreteado y cómo querían buscar este efecto y este otro efecto. Y que, en realidad, el acuerdo humanitario, como acuerdo humanitario, para ellos era secundario. Estaban utilizando el acuerdo humanitario para otros fines. Y cuando uno juega doble, a veces les dan las cosas mal. Y creo que lo que usted acaba de decir es exactamente cierto. Pero así como las FARC pretendía cosas con el acuerdo humanitario, pues, para ustedes también fue un pretexto para hacer inteligencia a las FARC. Sin duda, sin duda, pero creo que, del otro lado, utilizaron mucho más el paraguas del acuerdo humanitario para hacer otras pilatunas, por decirlo en términos muy, muy suaves. La respuesta del ministro deja ver que el tema del acuerdo fue utilizado para hacer inteligencia a las FARC al mismo tiempo. Y después del exitoso operativo, el gobierno deja ver su desconfianza por el facilitador suizo Jean-Pierre Gontard y el francés Noël Saez, proponiendo ahora la negociación directa con las FARC. ¿Usted lo que nos dice es que a partir de este momento se terminó la mediación internacional? Lo que nosotros creemos es que tiene que haber evaluación, por supuesto. Hay unas dificultades con los actuales facilitadores. Por supuesto, tenemos unas FARC fracturadas y nosotros preferimos un contacto directo, entre otras cosas, para hablar de paz. Es decir, el camino de la facilitación puede quedar bloqueado para la liberación de los secuestrados que faltan y se recurrirá a la negociación directa cuando reina más que nunca la desconfianza entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Álvaro Uribe. La situación en este momento de felicidad para el país puede ser, paradójicamente, el peor momento para la libertad del resto de los secuestrados. Es una corbata Hermes, por ejemplo. Porque si tengo que ir a la reunión más sofisticada... Confianza nunca la hay de las partes. Ni el gobierno tiene confianza en las FARC ni las FARC en el gobierno. La mediación internacional justamente se había manifestado, era en el entendido de crear esos lazos de confianza para poder avanzar. La mediación de personas tan importantes como Carlos Lozano, como Álvaro Leiva, como la Iglesia, como tantos personajes de la vida política y social colombiana que han tratado de crear unos caminos que permitan generar esos lazos de confianza, pues hasta el momento no han dado los resultados necesarios. Entonces, me preocupa es que si ellos, que eran unos intermediarios y facilitadores para generar esos lazos de confianza, no lo lograron, sí que menos en estos momentos lo va a lograr el gobierno en forma directa. Estamos todavía en el calor del momento. Yo creo que la mediación internacional es necesaria y que hay que darle un poco de tiempo a que bajen las aguas. Mi sensación es que el gobierno tiene razones de desconfiar de las mediaciones internacionales que ha intentado. Pero eso no quiere decir que se han acabado todos los recursos. Se puede recurrir a otros países que podrían actuar como países amigos, tal vez volver al esquema ONU. Yo estoy absolutamente convencida que si se plantea algún tipo de negociación, bien sea para liberación de rehenes o para un acuerdo de paz, la mediación internacional en su momento se va a considerar imprescindible. Yo siempre me he opuesto a los rescates militares por el altísimo riesgo que ellos representan para la suerte de los secuestrados. Pero en esta operación, sin duda, es un éxito absoluto de las Fuerzas Armadas, del presidente Uribe y me quito el sombrero. No con esto voy a compartirlos hacia futuro. Yo pienso que hoy más que nunca hay que persistir en una salida política a la suerte de los compañeros que quedaron allá. Entre otras cosas, porque si de hecho ya había anteriormente un alto riesgo, hoy es mucho más alto el riesgo de que en un intento de rescate puedan perecer las personas que están secuestradas. Yo creo que las FARC tienen en este momento su última oportunidad de negociar. Si en este momento no asumen una responsabilidad histórica frente al país, no habrán dejado más de sangre en sus más de 40 años de lucha. Creo que el gobierno las está acabando con la política de su riguridad democrática. Me parece que eso es innegable. Pero todavía quedan muchos hombres en armas. Yo escuché decir al ministro Santos que había unos 9.000 todavía. Ahora, con 9.000 hombres en armas, usted corre el riesgo de que terminen anarquizados en bandas criminales al estilo Las Águilas Negras. Entonces me parece absolutamente esencial, tanto que el gobierno entienda que este es el momento para ofrecer una negociación, que no sea solamente la entrega de las armas, sino una negociación que pase por reformas sustanciales del país, y para las FARC de entender que si todavía les queda una neurona política, una, es el momento que se manifieste. Este es un momento clave para la grandeza, para que el gobierno Uribe se lance a un proceso de paz y pase a la historia como el hombre que pactó la paz con las FARC. Acá no. El líder guerrillero tiene que replantearse su estrategia de canje que los ha llevado al suicidio. Le queda, entonces, la liberación unilateral de los secuestrados y arriesgarse a la negociación, en donde Ingrid Betancur puede ser la ficha clave para acercarnos a la paz. Mi nombre es Pablo Emilio Moncayo Cabrera. Soy el Capitán Elgarricir Guarte Valero. Soy el Teniente Elquimio Hernández Rivas. Mi nombre es Luis Alberto Erazo Maya. Yo soy el Cabo II del Ejército Martínez Estrada Livio José. Soy el Intendente Álvaro Moreno de la Toma de Curillo. Soy el Soldado Profesional Dominguez Castro William Giovanni. Soy Sigibredo López Tomón, diputado del Valle del Cauca, secuestrado por las FARC el pasado 11 de abril, mientras me encontraba trabajando. El país y el mundo, presidente, le reconocen a usted su capacidad de trabajo y su mano dura. Pero solamente su corazón grande puede viabilizar un acuerdo humanitario que termine con este drama.